Hoy a la tarde, a la tarde ustedes van a poder ver dentro de un rato, 16 horas aproximadamente, 50 policías que vamos a disponer acá en la ciudad. Los policías van a quedar acá con su... bajo la supervisión del jefe departamental. ¿Eso es que me es, señores? Yo, nosotros de acá, de acá, vamos a ir a tener una reunión con la cámara. En la justicia provincial. La única manera de encarar esto es con acción concreta, por eso vamos a traer el personal. Estas personas vienen de otra parte de la provincia para hacerse cargo de la situación. Y bajo la supervisión de la justicia. No hay otra forma que ocuparse del tema de esta manera, señores. Con la policía y con la justicia, no hay otra manera. Y entonces nos estuvimos reunidos con la persona que ustedes delegaron y acordamos concretamente eso. En la ciudad de Paraná, vamos a tener una reunión con el jefe de gendarmería en la ciudad de Paraná para solicitarle que active, que trabaje y profundice el trabajo contra el narcotráfico en los barrios de Concesión del Uruguay. El día de mañana ya hemos solicitado la reunión para tener esta reunión y para que trabaje concretamente en lo que son delitos federales como el tema del narcotráfico. Junto al personal de la departamental y el que viene desde la ciudad de Paraná y de distintos lados vamos a hacer todos los operativos que la justicia inmediatamente nos va a autorizar para trabajar en la prevención y la seguridad y ahorrarlo fundamentalmente en la ciudad de Concesión del Uruguay. Eso es lo que nos comprometemos y también nos comprometemos a volver en 60 días para ver los resultados de los proyectos que comprometemos acá. Muchas gracias.